Buenos días, vamos a ver en esta explicación cómo utilizar la clase Rectángulo, que ya se definió en otra explicación anterior, para rellenar la pantalla con cuatro rectángulos, de forma que la dividan en cuatro cuadrantes, con colores alternos. Luego vamos a hacer una generalización de esta primera actividad, de forma que, dado un número arbitrario, por ejemplo 8, pues dividiremos la pantalla en ocho filas con ocho columnas, 8x8, 64 rectángulos, que cubran toda la pantalla. Esto es, digamos, la forma manual y esto es la forma automatizada. Vamos allá, tenemos aquí el Require Once del archivo rectángulo. Si nos vamos a Estructura, vemos el archivo rectángulo. Es más cómodo verlo en la pestaña Estructura. Os recuerdo que se puede ver en View, Tool, Windows, Structure o Alt 7. Aquí estamos viendo cómo es nuestro objeto rectángulo, la interfaz de nuestro objeto rectángulo. Tenía un vértice de la coordenada x1 y 1 de su vértice, superior izquierdo normalmente, el valor del ancho, del alto y un booleano que indica si está relleno. Tenemos aquí un constructor y una función para dibujar. Esto es lo que nos importa ahora mismo, aunque hay algunos otros métodos. Entonces, bueno, ya tenemos bajo control nuestro rectángulo, nuestro objeto rectángulo. Ahora mismo tenemos aquí algo de código de partida. Básicamente tenemos las dimensiones de la imagen, ancho y alto. Aquí estamos creando la imagen, empleando la biblioteca gráfica GB de PHP, software libre. Y aquí estamos definiendo tres colores. El color primero que definimos con ImageColorAllocate, sabemos que es el color de fondo. Y luego tenemos un par de colores más para la alternancia que nos pide aquí, colores alternos. Y tenemos simplemente un rectángulo de prueba. Lo construimos con estos valores. Y lo guardamos en la variable rec. Y pedimos que se dibuje. Y finalmente enviamos la imagen al cliente. Daros cuenta que aquí arriba tenemos definida la cabecera, indicando que el contenido de este archivo es una imagen PNG. Vamos a ver si esto funciona. Lo ejecutamos. Bueno, vemos que en modo consola. Esto tiene pinta de ser una imagen, ¿verdad? Porque no es texto legible. Lo ejecutamos en modo navegador. Y vemos que, bueno, tenemos aquí una imagen, un color de fondo grisáceo y un rectángulo en un color verde. Cerramos aquí. Y lo que creemos nosotros, a ser de momento el apartado 1, es dibujar cuatro rectángulos que copien la pantalla. Entonces, esto se puede hacer a mano, pero es casi que más cómodo hacerlo con un mini bucle, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué ancho van a tener los rectángulos. Anchos, ancho, rectángulo. Y el ancho del rectángulo va a ser el ancho de la imagen, image ancho partido por 2, ¿vale? Porque queremos dividir toda la imagen, izquierda y derecha, en dos rectángulos que la cubran por completo. Vamos a hacer lo mismo con el alto, para ver cuál va a ser el alto de nuestros rectángulos. Y va a ser, algo sencillo, igual que antes, el alto de la imagen, que es 480, dividido entre 2. Pues ya sabemos que nuestros rectángulos van a tener estas anchuras. De hecho, yo las voy a copiar aquí. Sabemos que esto es la coordenada primera y esta es la coordenada segunda. Ancho rectángulo, alto rectángulo. Y tenemos que poner aquí los vértices de cada uno de los rectángulos. El primer rectángulo va a empezar en el 0,0, que es la esquina superior izquierda. Vamos a llamarlo recuno. Y vamos a ver el segundo, vamos a copiar esto cuatro veces. Esta copia, obviamente, nos está recordando que aquí debería haber un bucle, pero bueno, vamos a hacerlo manualmente. Y vamos con, este va a ser el segundo rectángulo de arriba, este va a ser el tercero, que va a ser el primero de la segunda fila, y este va a ser el cuarto, abajo a la derecha. Bien, todos los anchos de los rectángulos son iguales, los altos también, el true porque van rellenos. Y las coordenadas del segundo rectángulo, pues, empiezan justo cuando acaba el primer rectángulo. El primer rectángulo, como empieza en 0, su coordenada x final va a ser el ancho, así que aquí yo puedo poner el ancho. La y se mantiene en el mismo sitio, porque este rectángulo está a la misma altura, el rectángulo 2, que el rectángulo 1. El rectángulo 3 queda justo debajo del rectángulo 1, entonces, verticalmente, ha descendido justo a la altura del rectángulo. Y cuando acaba el rectángulo 1, comienza el rectángulo 3, así que esto vendría aquí. La coordenada, perdón, esto es la x, esto es la y, esto es la horizontalidad y esto es la verticalidad. Aquí hemos puesto correctamente la ubicación del rectángulo 3. Vamos con el rectángulo 4, que el rectángulo 4 comienza cuando acaba el rectángulo 3. La altura es la misma, podemos copiar este valor de la coordenada y y la coordenada x, el desplazamiento horizontal coincide con el rectángulo 2, porque están uno debajo del otro, ¿vale? Entonces, esto podría funcionar. Nos falta el tema de los colores, ¿no? Con 1, el primero va en ese color. Fijaros que los rectángulos impares van en color 1, los pares en 2, en cada fila, pero luego esto se intercala, se invierte en la siguiente fila. El impar va a ir con color 2 y el par va a ir con color 1. Vamos a ver si esto funciona, lanzamos aquí, vamos a lanzar primero en consola, exit code 0, no ha habido ningún error, vemos que tampoco hay ningún texto, no se nos ha escapado ningún eco por ahí que puedan entorpecer y ya tenemos aquí nuestro, bueno, el resultado de la práctica. Un cuadrante, 4 rectángulos que forman 4 cuadrantes con colores alternos, ¿vale? Vamos a dejar esta explicación aquí y vemos a continuación cómo realizar esto mismo, pero con bucles anidados. Espero que os haya servido y nos vemos en la siguiente explicación. Gracias.